¿Cuál es tu mayor talento? Pues mi mayor talento considerando creo que es cantar ¿Cantar? Sí ¿Me puedes regalar una cancioncita acá? Eh, sí Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír, ya está mi forma de llorar Solo tú sabes a dónde voy Solo tú no sabes muy bien quién soy Solo tú, mi amor, mi amor Solo tú, solo tú ¿Cómo te llamas? Eh, buenas noches, Leonardo ¿De dónde eres? De Ecuador ¿Cuántos años tienes? Veinte, mentira, treinta ¿Por qué escogió la música? Porque es un método para yo pues poder sentirme tranquilo Respecto a todo lo que se ve en el mundo O sea, quizás humillaciones, menosprecio, riqueza, pobreza, abundancia, escasez Amigos, pues cuestiones climáticas Y entonces todo eso como persona Pues a mí como que me afecta entenderlo Porque la verdad siempre pensé que el mundo era pues como muchas veces Cuando uno es pequeño se lo pinta Pero la verdad no es así Y duele un poquito saber qué no se hace Entonces al cantar y al tocar Entonces yo simplemente lo que hago es eso Pues poder respirar, relajarme Y a su vez tratar de transmitir O sea, llegar a las personas Cada vez que veo salir el sol Como hoy Nada más puedo pensar en ti Mi amor La distancia no es en razón para dejar La esperanza de algún día Volveré a besar ¿Cuánto es lo máximo que usted se ha llegado a ganar en un día? Pues guerreado así Entre buses, restaurantes, panaderías, bares Por ahí 60 Porque es que casi esto ya no se está viendo Ya la gente no apoya Hoy en día es más como otro tipo de música Y pues lo que es esencial se está perdiendo Entonces por eso por ahí 60 Y pues guerreado Entre pues Y eso que pues esos 60 aún No incluyen ni almuerzo Ni desayuno Ni cena Ni la dormida O sea, todo eso hay que prácticamente Es como Como repartirlo Para poder pues uno existir Por lo menos un día Y ahora que regresas tú pretendes que este juego continúe y digo no, no, no Y ahora que regresas tú pretendes que este juego continúe y digo no Dime qué hago yo Dime qué hago yo Dímelo Dímelo Dime qué hago yo Dime qué hago yo ¿Cuánto es lo mínimo que se ha ganado en un día? Por ahí lo mínimo Pues han habido casos de 10 mil, 8 mil, 15 mil Pero pues la verdad no es que sea tan tanto Pero más sin embargo Por lo menos con eso llegamos al hotel Así no se haya podido uno comer más que un pan por ese entonces Decir que nos ayuden Pues hasta el día siguiente poder completarle Porque la verdad que cuando pasan esos casos Es porque O ha llovido mucho O el clima está muy frío O la gente no se ve Entonces por eso es que Se hace esta cantidad de dinero ¿Qué dificultades ha tenido al momento de tocar en la calle? Pues las dificultades es de que pues Una de las mayores dificultades Si hablamos del instrumento Es de que pues por ser de cuerdas Con facilidad se rompan ¿Cierto? Entonces una otra dificultad De que pues a veces nos toca cantar en espacios abiertos Y eso nos complica un poquito Pues el tema de lo que es la voz Y pues la técnica Y de allí pues Una de las mayores dificultades Es de que pues no me quieran escuchar Creo que su guitarra tiene tres cuerdas ¿Por qué? Pues la verdad es que como decíamos Desde un principio Ese es uno de los retos Trabajar en el clima En una zona así como acá Armenia Que el clima es muy variante Entonces nos dificulta un poquito Porque mientras uno toca la guitarra Siempre va a calentar las cuerdas Y todo Pero entonces acá como a veces hace mucho frío Hace como una especie de De distorsión climática Y se remientan Si la gente lo pudiera ayudar ¿Con qué lo podría colaborar? Pues sería una guitarra Pues ya que la guitarrita es Prácticamente es de combate ¿Y por qué digo la otra guitarra? Porque seguiría con ella trabajando Pero ya la otra me serviría Para poder ya dar siempre un mejor show Dar un mejor sonido Cuando me toque pues Porque a mí me aparecen especie de De serenaticas Con tratitos así pequeños Pero pues ayudan mucho Y él nunca supo amarte como yo lo sé Y él no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto pero te diré Y él no sabe cómo tratar a una mujer Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Sigue el que te dé amor El que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Sigue el que te dé amor El que te lo da hoy Sigue el que te ropa un beso En una noche lloviendo Mojados terminamos haciendo el amor Aunque le extraña tu cuerpo Y en mi boca tus besos Dime si te amas Como lo hago yo